La primera, con las escaladas y subidas de montaña, de vuelta a arquetipo de personalidad, a mí me vuelve loco que vos en el Señor de los Anillos seas Bilbo. Me vuelve loco que hayas elegido Bilbo, eso dice mucho de una persona. Vos me preguntaste a mí quién sería, lo primero que se me vino a cabeza es Gandalf. Espectacular, ¿eh? Que tiene... ¡Aragorn! ¡Mirá! ¡Es un test de personalidad, boludo! Lo llamaré la comunidad del anillo. ¡Es un test de personalidad, boludo! Es tipo, ¿quién serías en el Señor de los Anillos? ¿Quién serías? ¡Aragorn! ¡Aragorn! ¿Por qué? ¿Por qué es Vigomortense? Tiene una espada y el rey. Con Leap Tyler y es el rey. Es el rey. ¿Cómo Gandalf? Yo elijo Gandalf. ¿Cómo Bilbo? Él elige Bilbo. Él está... ¡Póchenme! Pero él está loco, él es buenísimo porque elige Bilbo. La próxima Comic-Con... Vamos, bárbaro. Es ahora, en diciembre. Podemos ir en diciembre, Gandalf, Bilbo y Aragorn. Es buenísima. Pero hagámoslo, de verdad. O sea, si sale esta foto y este clip, ya estoy... Yo lo hago, ¿eh? Me encantaría tener un disfraz de Hobbit. Lo dije siempre. Es típico acá. Buen disfraz. ¿Lo hago? Vamos, 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 vamos. No, se hace... Te tiro otra. ¿Cuál? ¿Te animás a hacer el método? Igual nadie va a aceptar acá ninguno, pero es un sueño mío. Para mí, 24 a la noche, 24 de diciembre, hay mucha gente sola. ¿Método de Navidad? No, no, pero empieza... Solo querés enemistarnos a nivel familias, por ejemplo, ¿no? Todo el equipo de producción dice, no. O sea, no estoy... Es mala idea, pero si lo haces... Estamos más cerca de nosotros dos solos y autoponchándonos las cámaras. No, pero haces hasta las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la mañana. Para mí, un montón de gente lo va a ver. En la cárcel, por lo menos. Suicidas. Suicidas, alcohólicos. Capaz, salva gente igual. No, estás medio allá a las 2 de la mañana, volviste de la cena. A ver, ¿qué? ¿Siguen? Me imagino un panorama más triste estar 24 de la noche en un programa en vivo que sea a las 12 y decir, welcome, my friend. Merry Christmas for you. Es buenísimo. Es la muerte. Es buenísimo. ¿Viste a Barry Murray Christmas? Que Bill Murray tiene que pasar la Navidad en un hotel haciendo eso. Sí. La muerte para mí. Abrimos regalos. Hay un arbolito. Ay, es buenísimo. Hermoso. A mí es buenísimo. Estás comiendo navideña. Música, vestido. ¿Vos? Vestido de Papá Noel. Sí, o sí. Muy ameno para quien está en casa. Obviamente estoy de Papá Noel. Obvio sos Papá Noel y listo. Es como eso. Es como... Bueno, ya tenemos dos disfraces. Entonces, un método de Navidio irrealizable. Hay que contratar mano de obra esclava o china para realizarlo. Ahí tenemos inversiones extranjeras. No sé. Y Bilbo. Se consigue. Y Bilbo. Y la Comic Con. Boludo, ¿viste? Él elige Bilbo. ¿Pero cómo Bilbo lo...? Primero... Pero explícalo. Explícalo por qué es buenísimo. ¿Por qué sos Bilbo? Soy Bilbo Bolsón por deseo, no porque me toque serlo, sino porque para mí es el personaje más carismático del Señor de los Anillos. Y no hay nada que me importe más de una persona que la forma, que tenga carisma. Mi sueño es... ¿Viste cuando hay un asado y dice, che, viene Tommy? E internamente dice, qué bueno vaya Tommy. Claro. Ese es Bilbo Bolsón en el Señor de los Anillos. En cambio, Gandalf es... Uh, qué viejo pesado. Sí. Y Aragón es como, hola. No, Aragón le van a chupar las medias. Aragón quieren ir todos a tirarse una story con Aragón. Es la que decía Fontana Rosa, que decían, qué es lo que le desearías a tus hijos, que cuando llegue los amigos se pongan contentos. Sí, re, re contra. El carisma, que haya alguien que sea ameno que esté, que diga, qué bueno. Es que por eso sos un tipazo, por eso sos una gran persona, porque tu arquetipo al que tenés es Bilbo. ¿Te gusta la aventura? Ahí se resume todo, ahí se resume cómo vos vivís los acontecimientos y cómo lo vas a atravesar. Si sos Bilbo Bolsón. Hay un par en la mano en vivo, ¿qué haría Bilbo? Es buenísimo. Yo no puedo salir, esto no lo digo como elogio, lo digo porque a uno no elige quienes te dan tu arquetipo, te ves como los Pokémon cuando te los reparten, o sea, esos chicos tienen que elegir uno, es el tuyo. Y el mío sin duda es Gandalf, que me seduce, me vuelve loco, ¿por qué? Porque sabe la verdad, ¿entendés? Tiene la verdad. John va y vuelve, y muere, y vuelve blanco, ¿entendés? Vuelve pelado, con una cresta, vuelve como, ahora hago esto, ¿viste? Hago magia, ¿cómo funciona? No sé, me quiero ir, ¿viste? No, me encanta Gandalf, lo amo, me encanta estar todos y que aparezca Gandalf así, pero no me imagino Gandalf. ¿Por qué? Pero es cierto que es más tortuoso a la vez, es tipo, si viene Gandalf al asado, nadie dice lo que decimos, ¿entendés? No, mucho respeto, se va a poner a hablar el viejo, le va a agarrar un brotecito. Se enoja, es inascible, es raro, ¿entendés? Le cae mal el asado, le cae pesado, anda. Bilbo junta todo para su cumpleaños y se pone la anilla y se va. No, Bilbo arma el fernet. Hace la juntada esa, yo no festejo un cumpleaños hace... Es medio maratea lo que hace Bilbo, ahora que lo pienso. Que lo junta todo y se pone la anilla y se va. Y desaparece. Y aparece por la casa. Es escénico, es espectacular. Es buenísimo. Bueno, este es un ya test de personalidad patentado. Si querés conocer a alguien, le preguntás. No la ponía nunca. No, el que viene y te dice, Legolas. Quiero que alguien... Soy Gimli, el enano. Viene un conclave de Guillermo Moreno y te dice, soy Legolas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Siempre me gustaban los Shelfers. Imposible. Hoy me levanté Saruman. Es espectacular porque este formato tiene mucho público que espera política, análisis de la realidad. Análisis fino de la realidad, boludo. Soy Bilbo. Soy Bilbo. Siempre me sentí Bilbo, Gonzalo. Lo podemos incorporar como preguntas al método igual. Invitados del más alto calibre. Agarré y decirle, ¿quién serías en El Señor de los Arillos? Es una pregunta. U otras pelis también. ¿Y qué otras tenés así? ¿Tes de personalidad? Scorsese que está por venir. No se pierdan la entrada de Scorsese al final. ¿En el padrino quién serías? Uy, en el padrino. Yo ya sé de toque. Y Vito. Me gusta Corleone. Vito. Es viejo y se muere como Gandalf. Es verdad, ¿eh? El Gandalf del padrino. Es el Gandalf del padrino. Porque es una figura más... Me gusta narrativamente la pretensión de lejanía. Me doy cuenta. Es el fenómeno Kurtz. Es el coronel Kurtz. En la historia funcionan en el mismo lugar. Banco, no un muy buen final. No, pésimo. Terminan mal. Sí, está Banco. ¿Quito quién es? ¿Quién serías en el padrino? Mi personaje favorito de los Corleones sacando los de siempre, sacando Vito, ponele, es Tom Hagen. Banco mucho a Tom Hagen. Y es abogado. El consiglieri. El consiglieri. Aparte de esa idea de que no es de la familia, pero es de la familia. El más fiel a la vez. Sí, sí, sí. El que tenía buena línea política, además. O sea, el que la veía. Claro. El padrino 2 diciendo, exijo una disculpa de Tom Hagen. Sí, sí, sí. Pero me veo, esto, modestia aparte. Michael Corleone. La verdad que yo siento que soy Michael Corleone. Vos sos Michael Corleone. Yo tengo que aprender algo. Tengo que amigarme con mi relación. Yo me iba a agarrar a Michael de una. Michael de una. Cuando dijo Tom Hagen, dije, qué suerte que no dijo Michael, porque yo canté Michael. Claro, vos sos Michael. También la película invita a que uno sea Michael. Sí. Hay menos roles, me parece. Pero te agarro Sony, si querés. Por lo menos me maten a balazos. No, Sony es. Yo no tengo la personalidad de Sony. Sony se la recontra aguanta. Sí, sí. Pero que es buen personaje. Sí. Buen personaje. Me gusta test de personalidad con películas. ¿Cuántas cosas? Es bueno. Es bueno. Y si tuvieran que hacer, o sea, a nivel categoría sueños. Si te regalás en todas las condiciones, tenés plata ilimitada, todo. Y te dicen, bueno, es una película. ¿Qué película harían? ¿Qué es? No creo que sea Bañeros 7, la que elegís con todas las posibilidades del mundo. ¿O sí? No, Después de Hora, de Martin Scorsese. Espectacular. ¿Acá, en Argentina? ¿Es una adaptación argentina? ¿Te hacés acá? Yo esa peli la vi y siempre sentí como que dije, yo podría actuar en esa peli. Tiene que viajar de Constitución. Yo podría, de Constitución. No, en realidad es como que va a un barrio medio cheto, medio como raro. Palermo Hollywood. Sí. Como que va de Palermo Hollywood y él vive en Constitución. Mirá. No, sí, amo esa peli. Es espectacular. Yo haría esa peli. ¿Vos querías? Voy al baño. Perdón, ¿eh? Dale. Voy al baño a drogarme. A drogarme, obviamente. Sí. A mí me gusta la idea de jugar con la expectativa de una historia que todos conocemos y usarlo para hacer lo que se me cante el orto. ¿Cómo sería eso? Y tipo El Ángel, por ejemplo. ¿Viste El Ángel? No. La de Toto Ferro. Ah, sí, la vi, la vi, la vi, sí. Esa película medio que cuenta la historia de, no me sabe el nombre, ¿Petiso Lejudo es? No. No, de Pucho. De Pucho. Pero medio que se cagan Pucho, cuenta lo que quiere. Es una especie de, a mí me gustan las películas que, bueno, esta es la historia de mi Pucho y desde ese lugar contar algo que quiera contar. Pero no tengo una película en la gatera. Es medio... Y hay muchos eventos argentinos que me parece que... ¿Te gustaría resignificarlo? Claro. Es medio Once Upon a Time, capaz. No me gusta la, sí. No me gusta la documentación o cuando la película tiene que rendirle examen a la realidad, al hecho. Sí, sí. Te gusta que sea un hecho artístico, digamos. Es una ficción histórica... Que utilice el lugar común o lo que conocemos de eso para contarnos lo que nos quiere contar la película. No por un capricho. No la idea de filmar Cro-Magnon y que no pase la tragedia. Sino de lo que nosotros sabemos de ese evento, agarrarlo y utilizarlo para contar lo que desea contar el... Ah, es bueno. Es ambicioso, bro. Sí, porque cuando hablo de cine me es difícil no meter ahí una cuota de prevención. Igual vos sabés que ahí, boludo, eso que hacen, que quizás no es lo más conocido de tu laburo, pero me parece que la dimensión de análisis que vos tenés del cine es una cosa espectacular, boludo. No, bueno, gracias. Pero en lo que hacen ahí en Cracosia, cuando van y ven películas, de verdad, yo me escuché el último, el de... Nope. El de Nope. Y hay una cosa muy linda ahí, ¿viste? Porque también es difícil esquivarle al reflejo de juntarse con amigos y comentar películas. Que eso es como la fantasía del podcast universal. Tipo, yo y mis amigos son los más graciosos del mundo. Si solo hablamos... Paren la mano. Sí, pero a veces eso, cuando lo escuchás a nivel producto, no es tan bueno. Tienen que de verdad ser graciosos, tener que tener ritmo, tener que hacer un montón de cosas. Y con cine, abundan, ¿viste? El famoso podcast de series, podcast de cine, la cosa más común del mundo. Pero me gusta que ahí hay como una búsqueda, o vos la tenés sobre todo, una pretensión de análisis. Más allá de... O sea, no hay un comentado de escenas. ¿Viste qué buena escena? Sí, por supuesto, eso está. Pero la gracia es agarrar y decir, mirá cómo usan el monstruo acá, mirá lo que significa, mirá lo que representa. Sí, lo que es el comentario argumental de la película, o sobre lo que trata la película, en términos de la historia. Un bicho que se quiere comer, gente. Está bien, me puede... También me gusta eso, por ejemplo, si venimos acá y hablamos de... Che, el bicho de Noupe es espectacular. Es espectacular igual el bicho de Noupe. El charraco hermoso, cómo se morfa tal cosa. Pero también me interesa, o yo creo que existe un cierto orden detrás del cine en general y del arte en general. Yo creo que existe un orden, que existen un montón de decisiones. Y bueno, intentar interpretarlas o leerlas con equivocaciones y con aciertos es algo que me interesa. Bueno, algo en donde, por ejemplo, vos me cambiaste la opinión completamente. Yo creo que en mi vida hubo varias cosas que juzgué mal al principio o que al menos cambié mi opinión, ¿viste? Y disfruto mucho de eso. Sí, sí, por supuesto. No hay nada que me guste más que me cierre el orto, un producto, un algo, una figura. Me pasó muchas veces con política también, con personas que pensaba una cosa y veo otro fenómeno después. Y yo soy un converso de Once Upon a Time in Hollywood, por ejemplo. Que esa película, hablando aparte de lo que decíamos antes del director y de hacer lo que uno quiere, yo creo que Tarantino cada vez perfecciona más una película para él, ¿viste? Sí. Es como que él va armando lentamente una película que ya cada vez prescinde más de público. Porque a medida que estás cada vez más consagrado, agarrás y de verdad te chupa tres hectáreas de huevos. Si le gusta más gente o no. Soy Tarantino. Voy a armar la película que yo quiero ver. Esa es la sensación que me da con Once Upon a Time, que es un homenaje al cine, ¿viste? Once Upon a Time es un peliculón. Es un peliculón. Que cada vez es mejor. Cada vez es mejor. A mí me pasó de ir a verla al cine y no entender, boludo. O sea, no conectar. Pretendí ir a ver una cosa de Tarantino y no entendí. No, nos quedamos. La gente decía, qué aburrido. Solo al final se matan. Exactamente. Y te escuché a vos un análisis que, claro, empezás a sumar capas y capas y capas. Además de lo obvio, ¿no? Que el chabón claramente salva al cine. Salva al cine porque salva a Sharon Tate. O sea, salva la idea de construye otro final. Pero además de eso, cada secuencia de la película tiene un nivel de... Cuando vos le sacás la pretensión de trama de adónde va y disfrutás lo que te muestra... Es espectacular. Te evoca lo que el cine representa. Y ¿sabes qué? Me la pongo a ver cada tanto ahora. Sí, sí. La veo muy seguido, boludo. Y las escenas, el otro día estaba viendo la escena... Es de personajes. Es de acompañar a los personajes. De personajes y de... Para mí te transmite lo que el cine te da si lo amás. La escena donde ellos se juntan a la noche a ver la serie donde salen, que se abren unas birras... El meme. El meme. Exacto, el meme. Y hay un plano de la escena que es largo, ¿viste? Vos te sentís en el momento de sentarte a ver algo, que es uno de los momentos más lindos del mundo, boludo. Sí, total. Cuando lo tenés desde ahí, ¿viste? Y cómo construyó eso estéticamente. Digo, claro, todo lo contrario, que no está pasando nada. Es hermoso lo que... Sí, no, y los personajes brillantes. La parte que DiCaprio, bueno, que pasa el día donde tiene que filmar la serie del western, que actúa una escena de que está actuando mal. Y como que frena... De hecho, la cámara es la cámara y es como... No, perdón. ¿Cómo era? Y es como... Ay, no, no puedo. Línea. Sí, sigo, 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 sigo. Y está actuando mal y actúa de que está actuando mal. Y después tiene la parte en el trailer de... Que es excelente. Y después la rompe y actúa de que actúa bien. Ese... Que se acerca la nena y le dice, es la mejor actuación. Sí. Y que el chico lo rompe, porque le pone futuro. Le queda adelante, de vuelta. No, y ha creado un lindo meme, porque el de la nena hablándole a DiCaprio, si le cambias la cara y abajo pones, that's the worst acting I've seen in my life, lo he visto. Lo rompe. No sé, por eso es un Estebanés, no sé, por ir a un lugar común. Espectacular. Aparte, mientras él está filmando el western, el personaje de Brad Pitt está yendo a hacer un western en el Rancho Pan. El personaje de Brad Pitt. Es increíble. Leí hace poco una nota que... Una entrevista a Tarantino que decía... No, bueno, cuando hicimos la escena de Cliff Wood, de Brad Pitt, que va al techo y se saca la remera, le dijo, bueno, mira, Brad, escúchame, me parece que primero te tendrías que desabrochar un poco la camisa, después vas con la remera. Y Brad Pitt se le quedó mirando como diciendo, escúchame una cosa, si hay alguien que se sabe quedar en cuero, soy yo. Y lo hizo y es como... Wow. Erección total. Es alguien que se sacó muchas veces la remera. En el rodaje. Es como... Pero además es como... Es irresistible Brad Pitt esa peli. Solo entra al lugar donde tiene que buscar los guantes y todo para... y se mete los guantes en la boca y es como... Semi-novio. Es incomparable. Además que es un tipo de... No sé cuántos años tiene Brad Pitt, pero... Ya es un hombre grande para estar tan bueno. Sí. Totalmente. Y eso... Hombres buenos... ¿Por quién? Perdón, eh. Hago un coso. Hombres buenos. Hombres a los que le harían el amor. Hombres. Sí. Ranking. Uf. A ver. No vale Brad Pitt. Yo te tiro. Henry Cavill. También tiene un meme. El de Homero con el sándwich, abrazando a Cavill, diciendo... Por culpa tuya, mis amigos creen que soy gay. Ay, no puedo enojarme contigo. Igual Henry Cavill es un lugar común. Es como elegir al Capitán América, boludo. O sea... No, es igual. Yo al Capitán América no me lo cojo. ¿Querés que...? Ni en pedo. Pero te tiro... Este tipo está todo bien, pero... Te digo, modelo... Mirá, te voy a sorprender. Liam Neeson. ¿Te cogerías a Liam Neeson? Me cuesta la idea de cogerme a Liam Neeson. Es terrible porque... Cuando se saca la rimera. Hay un lugar que... El pícaro, el canchero, decir... Yo me lo regarcho a Hugh Jackman. Ni en pedo. La verdad es que si eres Hugh Jackman en boda, me va a costar. No, ni en pedo. La verdad es que me va a costar. Pero bueno, entiendo a dónde vamos, a la idea de valorar... Liam Neeson debe ser muy bueno tipo en sexo telefónico. Sé dónde estás. Sé lo que tenés puesto. Sí, sí, sí. Te voy a buscar. Y te voy a coger. Para mí Liam Neeson, pero me cuesta mucho eso. O sea, si entra ahora Liam Neeson, como lo tenemos esperando afuera también... Dale, vamos a coger que te digas. Con Scorsese. Tipo, vamos ahora a tener relaciones sexuales. Yo ahora diría... Uf, no pensé que tenían esto armado de esta manera. Me estaba haciendo el raro. Estaba probando algo. Estaba haciendo un contenido. Hugh Jackman. El hombre total para mí. Hugh Jackman. Sabe bailar, sabe cantar. Debe coger como un toro. Hugh Jackman. ¿Quién sepa cantar es un plus? Y si sabe bailar, si baila bien, coge bien. Eso es un given. Para mí Hugh Jackman, de vuelta, en arquetipo estético, es un... En Logan. Yo nunca, perdón. Es virilidad hecha humano. Sí, yo nunca banqué a Hugh Jackman haciendo de guepardo, de Wolverine. Me estás jodiendo. Para mí es el miscast más grande de la historia. Y es como, nadie lo ve. ¿Estás loco? Me pone nervioso. Es un chabón de comedia musical. No es guepardo. Boludo. Es Wolverine. Esta es la mejor unpopular opinion. Pero no puede ser más claro. Es un consenso universal Hugh Jackman como Wolverine. Pero me parece que está mal. Poner, anoche me fui a dormir viendo Cabo de Miedo de Martin Scorsese. Quien le mandamos un saludo. Y De Niro, en esa peli, en ese momento, ese chabón es Wolverine. De Niro, en Cabo de Miedo, es Wolverine. Un Wolverine que pasó un ratito en el penal de Seiza. Siempre tiene que pasar por el penal de Seiza Wolverine. No es Hugh Jackman, tipo, oh, tengo cuerpo de adamantium. Es como muy, ah, y puedo ser Les Miserables. No. Wolverine jamás podría ser Les Miserables. Claro, no son incompatibles. Incompatibles. Pero a Robert De Niro, en Cabo de Miedo, ¿no le falta un poco de quilaje para hacer Wolverine? ¿O es un Wolverine más trash para vos? Termina esto y vayan a ver Cabo de Miedo. ¿Quilaje? Sí, bueno. Tan, 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 tan. Pero es flaquito, boludo. El problema es que no la podemos... Hugh Jackman está muy tuneado. No, pero De Niro, en Cabo de Miedo, está... De hecho, le dijo a Scorsese, tipo, dame dos semanas más para hacer esa toma porque me quiero poner... No, no. Está... Sí, sí, está a modo tío. No, no, groso, groso. El problema es que no podés ver Cabo de Miedo porque es Bob Patinio. Es Bob Patinio. Dos horas de Bob Patinio. Para mí Cabo de Miedo, porque cuando George Lucas reconstruye las películas y hace que Han Solo dispare después, para mí Scorsese tendría que agarrar Cabo de Miedo y ahora que hizo el irlandés con todo lo digital, hacer que Robert De Niro se golpee con rastrillos. Claro. Lo tienes que poner. Lo tienes que poner en la película. Es como un editado retroactivo. Sí, sí. Porque todo el mundo está pensando... La carga memética funcionó para atrás. Sí. Ahí. Se volvió. Volviendo al tópico, otro que amo con locura, Tom Cruise. Tom Cruise. Espectacular. Un lugar común, espectacular. Qué hombre. El verdadero, qué hombre. Quiero que me caiga a tiros. Tom Cruise. Tom Cruise es un gran... Creo que Tom Cruise también... Mirá lo que te voy a decir. Creo que también sería Bilbo. ¿Sería? Un Bilbo en avión. Un Bilbo en avión. Cruzando para mí. Si le preguntás a Tom Cruise qué personaje es, te dice Bilbo. Porque tiene esa pretensión de aventura. Agarra y dice, ¿vos ves una película? Quiero treparme al avión. ¿Por qué querés hacer eso? Porque estoy jugando. Y tiene esa cosa. Banco. Es eso. Es ese tipo... Y además su personaje, poner en Misión Imposible, lo que lo separa de un Bond, de un Born, es que Ethan Hawke, si puede no matar, no mata. Le cuesta mucho matar, de hecho. Cuando tiene que decidir matar, es porque tengo una policía de tránsito y cuatro tipos malos y él sabe matar. Sabe matar. Te los baja los cuatro de toque. Nadie dispara como Tom Cruise en el cine. Nadie disparó como Tom Cruise en la historia del cine. Nadie disparó. Espectacular. Nadie maneja las armas como Tom Cruise. No, pará. ¿En qué peli Tom Cruise es el mejor? En general es un gran tirador, hábil tirador. Es una buena pregunta. Y en colateral maneja las armas. Ah, buena peli. Cuando entra el boliche y hace... ¿Es Michael Mann? Es Michael Mann, sí. ¿Sí? Sí. Yo hace poco vi una de Tom Cruise que me daba risa porque... ¿Viste que en Once Upon a Time está este cenón en el cual le explican a DiCaprio que él, ya siendo un actor consagrado, cuando los jóvenes lo cagan a piñas en las películas, haciendo de villano, en realidad... Estás acostumbrado a un momento. Lo están viendo perder. Se la explica. Al Pacino le dice. Al Pacino le dice... You're the heavy. Al Pacino le dice, lo que está pasando acá es que vos ya fuiste y por eso te ganan en las películas. ¿Quién te va a caer a trompadas? Batman y Robin la semana que viene. Terrible. Terrible. Pensamiento intrusivo. Sí, sí, sí. No. De hecho, él se va llorando de esa reunión y le dice, no llores enfrente de los mexicanos. A mí me dio, exacto, a mí me dio mucha risa hace relativamente poco que vi una película de Tom Cruise, que Tom Cruise ya tiene 50 y pico de años, y hace una película, por supuesto, de Tom Cruise, para Tom Cruise, con Tom Cruise, donde caga a piñas y desfigura a Henry Cavill, que es un tipo más joven y más fachero que él. Con lo cual, en la película, literalmente él dice... Misión imposible, la última. Exacto, voy a arruinarle la cara a Henry Cavill. No, pero igual, volviendo a Henry Cavill, la parte, la mejor escena de la película es cuando ellos pelean contra el chino en el baño y Henry Cavill, o sea, es una pelea, lo que tiene bueno en Misión imposible es que tiene ese toque Indiana Jones que se van midiendo y de repente el otro te la repuso y es como, bueno, pará. Y hacen eso, no es que están peleando, peleando, es como que, bueno, pará. Son hits. Acá, acá voy, y acá voy. Y Henry Cavill en un momento se saca el saco y hace... Carga. Carga las armas. ¿La vieron esa parte? Sí, sí, sí. Es lo mejor. Es que vamos a ver si es muy... Es muy de chabón decir... No, no. No hay nada de chabón de ver una película y disfrutar que un hombre le diga a otro. Sí. Y ahora va. Y lo ha levantado. ¡Pam! ¡Pum! ¡Nenes! Y la escena es espectacular. Sí, Iván. La escena es espectacular. Porque Henry Cavill es como el bruto, como coso y... Tipo Cliff Booth con... Con DiCaprio. No, no. Con los hippies. Bueno, eso es espectacular, pero... Que recaga a piña, le rompe la cara. En el flashback. Que se pelea con... Ah, sí, con... No, no, con... ¡Oh, Dios! Sí. ¡Bruly! ¡Bruly! Sí, espectacular. Sí, espectacular. Este tipo le gana a Bruce Lee. Por eso es cómico el final de la película cuando entran los tres manzonitos. Sí, sí, sí. Y el tipo cagó a piñas a Bruce Lee. Ese tipo cagó a piñas a Bruce Lee. Y ustedes le van a decir, ¿somos la muerte? No, era algo más idiota que eso. Era como Tex o algo. Es increíble. Esa película tiene para mí, reviéndola, de la violencia más disfrutable disponible en el cine. Creo que es la única película que podría justificar a un hombre agarrando a una mujer y rompiéndole la cara contra una chimenea y que después venga Leonardo DiCaprio con un lanzallamas y la prenda fuego. Y estén todos en el cine diciendo, ¡sí! Es una locura. Cliff Booth, de hecho, es un femicida. Te lo presentan en la película con la acusación de... Sí, mató a la mujer. El héroe de la película. Bueno, la escena en la que Cliff Booth va al rancho y demás, que es la primera como muy hitchcockiana y muy de tensión y que ves al enemigo por primera vez. Vos mirás el rancho de Manson y son todas pibas de 16, 17 años. Entonces vos decís, ¿cómo van a ser? Esto no es bastardo sin gloria. No son los nazis. O sea, esto me está incomodando. Esto es políticamente... Cuando le hace... Lo atiende, la coronada, le pega al mosquitero como diciendo... Voy a pasar sí o sí. Sí, sí, sí. Ah, Cliff Booth. Y tiene un uso de una administración de la violencia hiper disfrutable porque te construye ese fastidio frente al hippie que muchas veces... No es solo violencia física. ¿Está hablando mucho de esta época Tarantino? ¿O está como en su mundo? ¿Está tan metido realmente en los 60s y en ese cine? ¿O Tarantino entiende que él existe en este tiempo y dice, voy a hacer una película donde dos chabones muy masculinos, muy hombres... Para mí es consciente. Para mí es consciente, pero... Van a cagar a trompadas a chabones y minitas hippies porque son asesinos. Sí. Para mí no van a cagar a trompadas a chabones y minitas hippies, sino que se enfrentan al mal. El mal en esta película... Bueno, pero podés elegir varios males. No, por supuesto, por supuesto que hay una decisión consciente. Que es rara. Para mí es consciente... Y aparte es un western con lo que tiene la figura del cowboy dentro de la historia del cine y que en ese rancho tengan escondido en el fondo un viejo... Que sea un rancho... Que son malos, iban a matar a Sharon Tate, al bebé, le iban a abrir la panza, iban a escribir... Bueno, claro, una metáfora sobre el pro-aborto. ¿Cómo? Y que iban a matar a una mujer embarazada y a escribir Helter Skelter en la pared. Sí, sí. Hippies. Hippies. Hippies motherfuckers. Es rara. Once Upon a Time in Hollywood es una peli como, a priori, mega de derecha. Bueno, es que ahí... Pará. Tiene un costado así. Pará, pará, pará. Vamos a ordenar. No digo que es todo. No digo que la peli es eso, ¿eh? No digo que la peli es eso ni en pedo. Pero que lo tiene y que juguetea con eso, juguetea con eso. Es que juguetea con eso, pero para mí del mismo lugar, vos sos escuela fareta, ¿no? Que me lo... Espectacular. Sí, sí. Vos sos escuela fareta. Y él tiene este análisis al respecto de la evolución de las etapas de Hollywood, ¿no? Y como hoy Hollywood tiene un mainstream desde LA que es completamente demócrata. O sea, Hollywood es una usina de pensamiento demócrata. Eso es así. Ahí Tarantino es contestatario, me parece. Claro, cuando Disney, que antes era como lo que insultabas y decías tipo, no, eso es mega... Vos sos de izquierda, ponele y es tipo, eso es mega Disney. Cuando Disney es progresista, tal vez lo contestatario es bastante extraño. Es extraño, pero para mí tiene un componente de esto. Hay algo satírico, hay un chiste, hay una provocación. Obviamente va por la provocación. Para mí hay una... La idea de que un rancho que sirve para hacer películas de western, que el western es el único género nacido propiamente en el cine. Ese rancho es el cine y que en ese rancho tengan un cowboy o lo que fue una figura de cowboy encerrada en el fondo. Que iba a ser Burt Reynolds, además el actor original que hubiese estado mucho mejor. Inmovilizado, lo tiene en el fondo al cowboy en una habitación de un nene y que vaya un cowboy como es Cliff Booth. Medio que el juego del doble entre ellos es, Leo DiCaprio es el cowboy de las películas, Cliff Booth es el cowboy de la vida real. Si se quiere, o lo que construye el cowboy del cine dentro del mundo real. Que no le esquiva la idea de que ese cowboy de la vida real pueda ser un femicida, porque la película así lo plantea. Pero que a la vez ese cowboy sea la persona que salva el día, entre comillas, yo no creo que quiera decir que vamos con los femicidas. No, ni en pedo. Sino que lo que quiere decir es, el cine construyó todo esto y también construyó todo aquello. También nos construyó la figura del héroe. También esa noche tenía que estar ahí para que no suceda lo que sucedió con Sharon Tate y demás. Es como una tercera posición. No creo que sea una película republicana, por ejemplo. O que sea una película demócrata. No, pero tal vez los personajes sí son republicanos. O sea, Tarantino escribió una novelización de la película, que no la leí, pero voy a hablar de eso. En la novela se confirma que Cliff Booth es femicida aposta. Y además te cuento un poquito más de Rick Dalton, de cómo sigue su carrera después de ese evento donde se hace amigo de Sharon Tate y se convierte como en uno de los actores pro-Nixon. Que tiene sentido, porque los personajes son eso. Es que los puentes de empatía para mí sí están construidos con republicanos. Desde ese lugar contestatario para el mainstream hoy del cine. Tal vez se lo puede tomar como chiste. El personaje de DiCaprio tiene cáncer de pulmón. Porque la figura arquetípica del cowboy que fuma no tiene en cuenta de la publicidad de cigarrillos que esta persona muy probablemente se muera de cáncer de pulmón. Yo creo que es un punto de vista. Es todo. Una lectura. Eli tiene un montón de aristas y un montón de interpretaciones. Me parece que no lo puede cerrar en un lugar. Pero sí tiene mucho elemento de provocación y yo la siento muy contemporánea. No es que de casualidad. Sí, sí, no es que no la vi. No. El partido es eso. Es en 1969, se estrena en 2019. Y toda película, por más que se ubique en la historia que sea, está hablando de la actualidad. Es el mismo año que se estrena Joker. Después ahora es 2022 y decimos, che, ¿por qué la derecha está de moda? Y bueno, hicieron un par de pelis. Blade Runner habla sobre la actualidad, también no habla sobre el 2057. Siempre la ciencia ficción, el pasado o el futuro, siempre están hablando del presente. O en general en el cine. No solo de un lado. 12 años de esclavitud tampoco habla sobre la esclavitud, sino que habla de la esclavitud en ese momento. Todas las películas hablan sobre su proceso o recogen el guante de aquello sucedido para contar la actualidad. No para contar el allá y el entonces. Sí, claro. Creo yo, una película que la única preocupación que tiene es contar el allá y el entonces, hubieses hecho un documental, me parece a mí. No, ahí no tiene mucha razón de ser. De acuerdo completamente. Yo solo... Pancá, Martín, ya te hacemos pasar, Scorsese. Estamos hablando de cine. Yo quería citar la escena que a mí me hizo feliz ayer, menos notoria a mi juicio, que es cuando DiCaprio los echa a la mierda en el auto, a los pibes, acercándose. Eso es el pináculo del humor. Que esa que es graciosísima. Tienen un chumbo así y sale él en esa bata con las margaritas. Aparte hace... ¡Hey! En el auto. Que por eso digo violencia disfrutable. Porque ahí no caga piñas a nadie, pero es un viejo, es un chabón plantado con unos pendejos hippies con armas, o sea, que así ya quieren matarlos y los raja a la garcha, pero de prepo nada más. ¡Eh, nene! De puro huevo. Claro. Aparte esos pendejos que eran los que venían a traer el mensaje del demonio. El mensaje del demonio. Se asustan con Silvio Soldán tomando un whisky. ¡Completamente! ¡Eh! Y se van, cagados. Con eso. Ruggeri. ¡Exacto! Es Ruggeri rajando a unos pibes. Y los saca. Completamente borracho, además en bata diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué hace ruido acá? De hecho ahí cambia la historia el tipo. Porque ellos van y dicen, ¿viste quién es? ¡Es Coso! ¡No, sí, yo lo veía de chico! La lectura posterior es muy buena. Eso es como, no, bueno, entonces vamos a matar a este. Porque este es el que nos arruinó la cabeza. Esta persona que nosotros lo vimos matando gente hace que hoy en día... Vamos a matar a este. Claro, claro, es medio... No, sí, es una peli antiprogre, 100% sorry. No tiene... Y los revienta, los revienta. No, sale con un lanzallamas. O sea, yo vi al público aplaudir ahí en el cine. Ahí se siente el cine. Consenso, consenso. No, no, y gracioso después porque va así y habla con el amigo de Sharon Tate, ya cuando se lo llevan a Chris Wooden en la ambulancia, y le dice, no, entraron unos hippies. Pero lo cuenta como, nada. No, entraron unos hippies a casa, mal, no, no. Por suerte... Los prendí fuego. No, los prendí fuego con un lanzallamas. ¿Podés creer que sigue funcionando después de tantos años? Como que... De hecho, se desliga de la ridiculez que un lanzallamas funcione después de tantos años. Que el personaje de Cliff Wood termina retirándose. O sea, no... Yo no creo que tampoco el punto de vista de One Super at a Time es C. Cliff Wood. O sea, el tiempo de Cliff Wood en el mundo se acabó. Es como un cowboy que se retira, como se retira John Wayne en The Searchers. Ya no hay lugar para John Wayne o para Cliff Wood. También, también, elegiste a los dos actores más carismáticos de la Tierra para interpretar a esos personajes. O sea, eso es increíble. O sea, también, como que va por ese lado. No sé, es una... Es muy buena la peli. Es muy buena. Es muy buena. ¿Cuántas...? Tarantino dijo que va a ser 10 películas, ¿no? Sí, esa es la novena. Ahora está diciendo como... Bueno, tal vez la termino en 9, ¿eh? Claro. Pero, ¿falta una más o no? Creo que falta una. Una sola falta, ¿no? En la cuenta es que falta una. Para mí su mejor película es One Super at a Time es C. Cliff. ¿Para vos es la mejor? No sé si es la mejor, pero... Para mí empieza... Yo empiezo a Pulp Fiction y digo, hasta terminar. Igual, ya la vimos mucho. ¿Cómo? ¿Ya está? Aparte, todo esto que estamos hablando... Todo esto que estamos hablando, para mí no está presente en Pulp Fiction. Es una película hermosa, divertísima. Es otra época también. Personajes espectaculares, el juego del tiempo. Pero toda esta charla que estamos teniendo sobre One Super at a Time y Hollywood, para mí, no la podemos tener sobre Pulp Fiction. No, no. Sí, sobre Bastardo sin Gloria, por ejemplo. Sobre Bastardo sin Gloria. Bueno, hay un recurso muy similar en esta reescritura del final. Claro, tenés el What If al final. De proponer otra cosa, pero... No, y aparte la... Que la Segunda Guerra Mundial se resuelva por un llamado telefónico, me parece una decisión muy adulta. Uy, está el loco este, ¿qué es? ¿Waltz se llama? ¿Christopher Waltz era? ¿El que...? Hans Landa. Sí, pero ¿el actor no es Waltz? No. Creo que sí. Christopher Waltz, sí, es verdad. Sí. Que es un personajazo. Personajazo. Pero mientras tenemos el sacrificio en el cine y ese final cinematográfico para Hitler y ese cine que nos cuenta un final sobre la Segunda Guerra Mundial, tenemos el final real de la guerra, que es alguien levantando un teléfono, arreglando pasar la frontera para arreglar, bueno, te doy a este, me das a este, y que una guerra se termine de esa manera, me parece por lo menos interesante. No, es espectacular, boludo. Bueno, entonces ya tenemos en lista dos películas, yo voy a... Mucho cine. ¿Puedo contar un sketch que se me había ocurrido y que ya no lo voy a hacer? Sí. Creo que no, o tal vez lo hago y quedó. Contalo. ¿Ya está? ¿No estamos llamando? ¿No? ¿No estamos llamando? Ah, ok. No, tenía un sketch. Uf, bueno, ahí vamos. Nada, Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Sí. Esta gente en el auto, los enviados de Charles Manson, qué sé yo. Ok, es la banda de los copitos. Empezaba así. Bueno. Iban al edificio de Recoleta y iban a salir, tipo, bueno, vamos con la misión y yo salgo en bata con la margarita, tipo, DiCaprio, y les digo, ¡hey! Hippie de mierda, ¿pueden bajar la música la concha de su madre? Y la banda de los copitos empieza a decir, ¡es el chabón del sketch! Ese currió por nuestros impuestos durante... ¿Sabes el tiempo que laburó? Vamos a matar a ese tipo, ¿no? No a Cristina. Es buenísima, boludo. Es espectacular. Necesito un poco de presupuesto para hacerlo, pero la idea está bien. Volvemos a lo mismo. Lucía es Cliffwood. Ok. Ok. Ya está casteado, entonces. Está. Lo tenemos. Necesitamos unas escenas de acción lindas. Qué lindo eso también. Yo quiero hacer... Si yo sumo a la caterva de producción de películas por hacer, yo quiero hacer un Depredador de acá, del sur. Qué lindo lo que tenés acá. Yo quiero hacer un Depredador, boludo. No sé si estabas hablando de nosotros un poco ahí como Depredador versus Halloween. ¿Por qué? No sé, porque son dos personas ahí luchando, es medio raro. No, no, no. Es una evocación. Este, no me acuerdo si está pegado. Ah, sí está pegado. No, dejálo pegado, pero muy bueno este muñeco. Está buenísimo ese muñeco. Sí. Está buenísimo. Y el otro también. Sí. Ah, con el martillo. Sí. Bueno, pero boludo, ahí tenés algo que es... Siento que se repudió. ¿Cómo no podemos hacer un monstruo patagónico en el sur que crean que son mapuches primero y no son mapuches, ¿entendés? Está matando mapuches, de hecho. Y después hablas con un mapuche y te decían una palabra en... Un predador en la Patagonia sería espectacular. Tú mueres, monstruo muere, ¿la viste? La vi, la vi. Pero yo necesito pochoclo, boludo. Yo quiero que estemos en el bosque, ¿entendés? Sosteniendo mal armas. Porque aparte me da mucho placer que esté un poco mal actuada también, ¿viste? Sí, obvio. Tiene que ser un poco mal actuada. Yo quiero categoría. Yo quiero un... Arnold, ¿viste? Arnold. No, Depredador la volví a ver hace poco y es una película espectacular. Es excelente, boludo. Lo más excelente de todo es que Arnold, al final, lo está por matar con una piedra al Depredador y le dice, escúchame una cosa, loco. ¿Qué carajo sos? Y el Depredador se caga de risa y explota. Y Arnold se va en el helicóptero y títulos. Y terminó y decís, ¿qué carajo era? Es una cosa. Y listo. Y termina, además, espectacular los títulos. Es que todos los que mueren filmaron una toma que, no sé, como después del nombre. Como brigada. Como brigada. Melinda Culea. Buenísimo, boludo. Buenísimo. Pero eso hay que hacer acá. Te banco, te banco. Un Depredador. ¿Cómo se llama el sindicato? Comisiones. La CAS. Cámara Argentina. Pero no, ahí es donde hay que... No es stream. No es Cámara Argentina de stream. Es Cámara Argentina de... De lo que nosotros queramos. De lo que queremos hacer. De lo que queremos hacer. De lo que se nos ocurra. Cámara Argentina de lo que queremos hacer. Cámara Argentina de lo que queremos hacer. ¿Querés financiarnos? Sí. Poné acá. Te financiamos. Vamos a hacer todos estos contenidos. Ey, para acá. No te vayas. Ya sé que ya viste el corte. ¿Crees que no hay nada más que puedas hacer acá? Pero suscríbete. No te cuesta nada. Es gratis. A nosotros nos cambia todo. Suscríbete. No, no, no. ¡Ah!